La palabra la senadora María del Rocío Pineda Gochi. Gracias señor presidente, con su permiso. Compañeras senadoras, compañeros senadores. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, vengo ante esta tribuna a plantear un tema que nos es sensible a todos, que nos es sensible a la sociedad mexicana, a nuestro país. Como ya se ha dicho en días pasados, diversos medios de comunicación dieron cuenta del asesinato de un ciudadano mexicano. Antonio Zambrano Montes, de treinta y cinco años de edad, y originario del municipio de Aquila, Michoacán. Ante estos lamentables hechos, las y los senadores del PRI expresamos en primer lugar nuestras condolencias a los familiares, y desde esta tribuna les refrendamos nuestra total solidaridad, y total respaldo. En segundo lugar, nos pronunciamos para que la Secretaría de Relaciones Exteriores siga otorgando la la asistencia consular, y dando puntual seguimiento a este caso, velando en todo momento por los intereses y los derechos de nuestros con nacionales que viven en el exterior. respaldamos los pronunciamientos de condena del gobierno mexicano a través de su cancillería, y las acciones que han tomado a nivel consular, pero principalmente los instamos a mantener el compromiso de brindar a los deudos el debido acompañamiento hasta el total esclarecimiento de estos hechos. debemos recordar que este suceso no es un hecho aislado, y que como ya lo han señalado mis compañeros anteriores, el uso desproporcionado de la fuerza en Estados Unidos ha derivado en que setenta y cuatro mexicanos por esta causa hayan muerto. Incidentes ocurridos en Estados Unidos desde dos mil seis a la fecha en manos de patrullas fronterizas o de autoridades policíacas locales han sido un evidente abuso de autoridad. Por otro lado, en septiembre de dos mil trece, la oficina del inspector general del departamento de seguridad interna de los Estados Unidos emitió un informe donde se reconoce que de dos mil siete a dos mil doce, se presentaron mil ochocientos noventa y seis casos de denuncia por uso de fuerza de agentes contra migrantes, donde se determina que en más de la mitad hubo uso excesivo de la fuerza policiaca. Esta grave situación nos obliga a revisar nuestros mecanismos jurídicos y diplomáticos en el ámbito del derecho internacional para hacer valer el respeto a los derechos humanos de nuestros hermanos mexicanos. Tenemos que insistir en el diálogo y el entendimiento entendimiento mutuo entre naciones como instrumento fundamental para la convivencia humana. La situación que viven muchos mexicanos indocumentados en Estados Unidos es precaria en diversos aspectos como laboral, civil, escolar, pero particularmente en materia de derechos humanos. En razón de lo anterior, el Senado mexicano debe pugnar para que el gobierno federal siga trabajando en la construcción de acuerdos con las autoridades norteamericanas para la instrumentación de una verdadera política migratoria que salvaguarde y haga valer los derechos humanos. El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República trabajará de manera coordinada con el gobierno federal para coadyuvar por la vía de la diplomacia el logro de los objetivos comunes de política exterior que incidan en generar mejores niveles de bienestar de nuestros compatriotas en el extranjero. Este hecho debe servir para recordarnos la necesidad de actuar con asertividad en el ámbito de nuestras jurisdicciones y coadyuvar a mejorar la convivencia entre las naciones. Compañeros legisladores, Antonio Zambrano nació en la parotita, en la costa michoacana. Tuvo un sueño de poder cambiar su vida y la de su familia con la fuerza de su trabajo. Sin embargo, acciones de intolerancia, discriminación y el uso desproporcionado de las fuerzas acabaron con su sueño, así como la de muchos otros mexicanos. Colminamos respetuosamente a este pleno a no permitir que estos hechos se repitan y mucho menos que sean un sinónimo de impunidad. Muchas gracias.